Seide, mi seide, mi seide, mi seide, mi seide, mi seide Que se en baixin y no tornin mes Acuba canta, ¿no le? ¿Cuántas rameras? Dios mío, cuántas rameras ¿Cuántas rameras? Dios mío, cuántas rameras Échale huevos Échale huevos Échale huevos Sal del armario Cañete, sal del armario Sal del armario Cañete, sal del armario Menos talante Que arregla el carburante Menos talante Que arregla el carburante No llores por mí, Maradona Te pasaste con la Coca Que sí, que no Queremos Coca-Cola Queremos lo que toma Diego Armando Maradona Que sí, que no Queremos Coca-Cola Queremos lo que toma Diego Armando Maradona Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del rum Di pinto di rum Felicenice